Ayer miré tu foto en mi cartera Como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Y sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el arma Y corre cada esquina de ser Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se volvió más fría Y el návil se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mis canciones Y hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Y sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Miro el cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy Y llamas en la tarde Para saludarte Martina López Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Y sentado con una guitarra Y sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no